... directamente a la parrilla de salida, que esto está a punto de empezar, la tensión se palpa en el ambiente. Este circuito precisa de frenadas bastante duras, por eso muchos pilotos han seleccionado un neumático medio para la rueda delantera. Las temperaturas suaves podrían hacer del blando, eso sí, una buena opción para la rueda trasera. ... de carrera dan el visto bueno y los pilotos fijan la mirada en las luces, quedan unos segundos nada más para que comience el Gran Premio de las Américas. ... de carrera de salida. ... de carrera batería de salida. ... de Vicente. ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Veamos la clasificación final de esta carrera de Moto3. Los pilotos están volviendo a boxes y pronto pasaremos al parque cerrado para proceder con las habituales entrevistas de después de la carrera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!